Muy buenas noches señores, después de casi dos años, dos años, un año y pico, hemos llegado otra vez por vía del Espíritu Santo y de Luigi, ese gran teórico de la comunidad, el hombre que enciende el pueblo, que sabe llevarle buenas cosas. Señora Mariluz Salí de mi pueblo, salí de mi pueblo, fui de Baratá, salí de mi pueblo, fui de Baratá. Cuando era ese, había progresado, cuando era ese, había progresado. Y llegué a la playa, me tocó una fiesta, y llegué a la playa, me tocó una fiesta, cuando terminé, fue la sorpresa, cuando terminé, fue la sorpresa. Fue la sorpresa cuando termine Que conmigo junto, que conmigo junto Y con mi familia, que conmigo junto Y con mi familia, me llevaron preso A la policía, me llevaron preso A la policía, y mi pobre madre Llorando así, y mi pobre madre Llorando así, quítame a mí Quítame la vida Quítame la vida Quítame a mí, quítame la vida Quítame la vida Quítame la vida Están te vernis y te veras veras Aguante la cruz Aguante la cruz Carbón de mil Aguante la cruz Carbón de mil Todo le decido Cuide mi amigo Todo le decido Cuide mi amigo Después de durar Tu tiempo sin ir Después de durar Tu tiempo sin ir Una caravana Me voy a recibir 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 Música 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 Música